Como lo dije esta mañana y lo repito en este momento, la lucha contra la corrupción es una prioridad, ha sido, es y seguirá siendo para el gobierno nacional. Así como dije también esta mañana, la paz es un objetivo y que este año sea el año de la paz, también quiero decir que ojalá este año sea el año de los resultados contra la lucha contra la corrupción. La paz que estamos trabajando y por la cual todos queremos es sostenible en el tiempo si tenemos transparencia, confianza de los ciudadanos en sus instituciones y por eso esta lucha contra la corrupción es tan importante. Y esta tarde me he reunido con la Comisión Nacional Ciudadana de la Lucha contra la Corrupción, eso ha sido una instancia creada por el Estatuto Anticorrupción, por la ley. Esta instancia se había reunido en tres ocasiones anteriores, hacía algún tiempo que no se reunía y hemos decidido revivirla o reanimarla para que podamos volver a trabajar en forma coordinada y efectiva en esta lucha contra la corrupción. Como resultado de esta reunión de esta tarde y la Comisión tiene en su seno representantes de las tres ramas del poder público, está el presidente del Congreso de la República con nosotros aquí presente, los presidentes de las Cortes, el presidente del Consejo Electoral, está también los órganos de control, por supuesto, el señor fiscal, el señor contralor, la señora procuradora encargada. José, aquí está todo el Estado, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y hemos discutido cómo vamos a poder trabajar hacia adelante con mayor efectividad y también hemos discutido una serie de propuestas que hizo la Secretaría de Transparencia que se ha venido discutiendo para tener más resultados en la lucha contra la corrupción. Un primer objetivo y una primera decisión es crear un comando anticorrupción y estará integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría y por supuesto estará apoyado por la Presidencia de la República. En el fondo esto ya había operado y ha operado con muy buenos resultados y lo que queremos es volverlo a revivir y ponerlo a funcionar con más efectividad. Aquí lo que se trata es trabajar en equipo y en forma coordinada porque está comprobado y así la historia lo señala que en la medida en que trabajen las entidades de control en forma coordinada se producen más resultados. La segunda decisión es crear un grupo especializado de apoyo para realizar actividades de inteligencia en casos específicos de corrupción. Ahí también van a participar en forma coordinada entidades como la DIPOL, como la OIAF, como la Dirección Nacional de Inteligencia, como la IJIN, por supuesto bajo la tutela de los órganos de control y así tener mayores herramientas en la lucha contra la corrupción. Y por último tomamos la decisión de impulsar una gran campaña por la cultura de la legalidad. Esto es muy importante. Discutimos mucho lo efectivo que es la prevención en materia de la lucha contra la corrupción o como en cualquier política pública, la prevención siempre resulta más barata y más efectiva. Y si logramos ser efectivos en ir fomentando y estimulando la cultura de la legalidad, pues los resultados los podremos ver con mayor énfasis y mayor entusiasmo. Esa campaña va a tener dos facetas. Vamos a posicionar en los medios de comunicación la importancia de esa cultura de la legalidad y en una segunda instancia vamos a construir un modelo pedagógico para la transformación de la cultura ciudadana. Desde la comisión, esta comisión que hoy se reunió, hacemos un llamado a la sociedad civil y al sector privado para que nos ayuden a combatir la corrupción. Discutimos muchísimo cómo en muchas ocasiones el sector privado, por ejemplo, puede ayudar a identificar dónde está concentrada la corrupción. Ya hemos tenido muchos casos donde simplemente señalando, porque el sector privado sabe, casos por ejemplo como el contrabando, sabe mejor que el propio Estado dónde está concentrado el contrabando del X artículo o en X sector, esa colaboración la vamos a estimular para aumentar la efectividad. También discutimos la necesidad de incluir en la reforma constitucional para el sector de la justicia una norma que permita la priorización por parte del Consejo Superior de la Judicatura de los casos penales. Eso fue una sugerencia del señor fiscal. Ahí discutimos por qué eso era tan importante, porque muchas veces esa falta de priorización lo que hace es que devora muchísimo casos muy emblemáticos y la ciudadanía lo que se queda es esperando el resultado de esos casos emblemáticos y el resultado final es falta de confianza y de credibilidad en la justicia y en la lucha, por ejemplo, contra la corrupción. De manera que en la reforma se va a incluir este caso o esta solicitud específica que hizo el señor fiscal. Y simplemente que quede claro, la lucha contra la corrupción seguirá siendo una prioridad, vamos a regular los esfuerzos, vamos a obtener resultados importantes en las próximas semanas, en los próximos meses de casos que ya vienen en camino. Y aquí lo que quiero es señalar que está todo el Estado aquí presente, todas las tres ramas del poder público coordinadas para continuar y para intensificar esta lucha contra la corrupción. Quiero agradecerles a todos los miembros de esta comisión su participación, quedamos de reunirnos con más frecuencia y de coordinarnos mejor para obtener mejores resultados. Muchas gracias.